El chamigo, nomás écheme y llene hasta el borde de la copa de champán que esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va, mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella y ella quién sabe qué hará. Echemoso más champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Echemoso más champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos no más, la última copa, que tal vez también ella ahora estará ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca feliz la besará. Eche amigo, no más, écheme y llene hasta el borde de la copa del champán. Que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar.